¡Aplausos! Hace dos días nos dijeron que habías muerto. Isabel le juró ayer obediencia a don Pedro Fernández de Azagra. ¡Soy don Diego de Marcilla! ¿Sois vos? ¿De verdad sois vos, don Diego? Se esculpieron sus cuerpos al abrigo del amor. Se cerraron sus ojos por tan... Decidme que no es un sueño. Yo os estoy viendo con estos ojos. ...cimieron sus almas entre el duelo y la pasión. Cual sinceros amantes que lucharon por su amor. En un suspiro el aliento... ¡Adiós, hermano! No culpes a nadie de mi muerte. Es mal de alma, lo sé. El viejo derramo fue en vano el regreso, ingrato tras su dolor. Y ese beso negado que a la muerte les llevó. Quizá para mantenerlo eternamente enamorado. O tal vez su humano corazón no fue capaz de resistir tanto amor. Si hay justicia en el cielo, ya que no existe en la tierra, espero gozar de vuestra compañía por toda la eternidad. Cada día en la espera, desespera la ilusión. Con la eterna promesa por la que Diego pareció. Isabel de segura teme que el mismo valor le haga preso en la lucha por la dote que buscó. Fue un tiempo cedido a la goberna en su ilusión. Para hacer la fortuna de Cautalas y de honor. Tantos días pasaron que la joven consintió que don Pedro de Azacra fuera su esposo y señor.